Hola, hola chicas, soy Jace, bienvenidas a mi canal Yorick. Estoy muy emocionada de poder hacerles este video. La depuración del closet o limpieza del closet es algo que hago regularmente, pero nunca me había grabado en esta oportunidad. Pues quiero aprovechar y grabarme y así compartirles algunos tips y algunos consejos junto con Poshmark. Yo sé que muchas de las veces nosotros mantenemos algunas piezas en el closet ahí guardadas con la idea de que me la voy a poner cuando suba algunas libras de más, me la voy a poner cuando logre bajar de peso o algunas otras piezas pues les tenemos cariño o nos traen algún recuerdo y nunca la sacamos del closet, pero en definitiva no la estamos usando. Y bueno, en este video les voy a compartir cómo yo hago la depuración del closet. Como fashion blogger constantemente me estoy actualizando con las tendencias para poder traerles ideas frescas, así que la depuración es parte importante de mi closet y no solo estas cosas voy a sacar, sino también este otro poco, pero esto lo voy a utilizar como ejemplo para compartírselo a ustedes. Así que espero que este video les sea útil. Vamos a comenzar. Primero que nada lo que tenemos que hacer es dividir las piezas que estamos sacando del closet. Dividir esas prendas que ya tienen hoyos, que tienen alguna mancha. Ahora definitivamente ya no las debemos seguir manteniendo en el closet, como por ejemplo, vean, esta playerita a mí me encantó demasiado y ustedes la vieron en muchos outfits, pero pueden ver, ya tiene hoyo, está manchada y me he dado cuenta de que yo para estar en la casa me encanta este tipo de ropa viejita, pero últimamente ya parecía indigente utilizando la ropa súper viejita, así que me actualicé con algunas pijamas bonitas y esta pues se va. Esta otra me la intenté poner con un pantalón blanco y fue cuando me di cuenta de que esta parte de aquí ya no está blanca, sino está como rosita. Creo que la metí con una pieza rojita en la lavadora y ya no quedó bien. Y esta otra, se pueden dar cuenta, ya la imagen está bien deslavada, ya ni para donar. Así que estas piezas se van. También están estas piezas que probablemente están en muy buen estado, que no las hemos utilizado o tal vez tienen etiqueta todavía, nos costaron mucho y queremos sacarle alguna ganancia o necesitamos algún dinerito extra porque el dinero extra nunca cae mal. Está esta aplicación de Poshmark que es muy popular aquí en Estados Unidos. Uno puede vender y comprar las cosas y es súper fácil de usar. Es muy práctica a la hora de uno hacer el envío porque uno no tiene que estar pagando el envío, sino que ya en la venta va incluido. Y estas son algunas de las piezas que yo he puesto ahí, zapatos, porque se pueden dar cuenta que están sin usar, totalmente nuevos. Este igual no los he utilizado. Me encantan. La vez pasada hice depuración, este ya lo he usado como dos veces. La vez pasada que hice depuración del closet antes de moverme aquí a la casa, saqué aproximadamente como 50 pares. Y estos zapatos fueron zapatos que yo dije, no, no los quiero sacar, están muy lindos. Los voy a utilizar, me prometo, sí los voy a utilizar. Y al final pues ya van unos cuantos meses y no los he utilizado. Entonces ahora dije, no, definitivamente los tengo que sacar. Estas son algunas piezas que he puesto en la página de Poshmark. Vean, este tiene, este traslapado aquí. Y cuando lo compré, lo compré sabiendo que me quedaba grande. Y dije, no, lo voy a mandar a componer, es de piñas, me encanta. Y al final no lo hice. Este vestidito, ustedes lo acaban de recién ver en un video, pero me quedó muy grande. Entonces, ¿para qué lo voy a quedar ahí? Y este otro pues todavía tiene etiqueta de Forever 21. Estas son algunas piezas que voy a poner allá. Búsquenme en Poshmark. Y si ustedes tienen alguna cuenta de Poshmark, por favor, déjenmela aquí en los comentarios para yo ir a verle lo que ustedes están vendiendo de su closet. Me emociona eso. Y también podemos donar las piezas. Mis papás van a ir a Costa Rica y a Guatemala la siguiente semana. Entonces, yo aprovecho para pagarles una maleta extra y que se lleven las cosas que yo ya no voy a utilizar más. Yo digo, no son cosas que son feas, sino son cosas que probablemente yo ya no les doy algún uso y a alguien más le va a ser útil. Algunas cosas quedan grandes, como por ejemplo, miren, este tiene aquí esta etiqueta y tiene este voladito acá, pero me queda un poco flojo de la cintura. Entonces, nunca lo he mandado a componer hasta el momento, así que no me va a quedar. Este otro me encantó, me fascinó, pero la primera vez que me lo puse, lo sentí un poco apretadito de aquí y cuando lo lavé, todavía se hizo más pequeño. Entonces, creo que se hizo una talla extra small. Este otro vestido lo ordené, vean el detalle de la parte de atrás, lo ordené cuando estaba recién obliviada de Aroncito, recién había tenido Aroncito y estaba un poquito de unas libritas arriba y después cuando ya bajé de peso, ya no me quedó y como tiene esos cortes ahí, no se puede mandar a arreglar. Entonces, alguien más le va a dar un mejor uso. Este otro, vean, es súper largo. Dije, lo voy a mandar a arreglar y hasta el momento todavía no lo he hecho. Entonces, mejor ya no le sigo dando de larga. Este igual se los acabo de mostrar. Este me encantó, pero me queda súper apretado, no cierran los botones, es extra small y pues no tengo planeado bajar de peso. Y este otro es así. Lo tengo por años y siempre he querido utilizarlo, pero es para una persona de torso más largo y que tenga un poquito más de cadera, que lo llene. Entonces, seguramente alguien más le va a encontrar un buen uso. Y este otro, muy angosto de la cintura. Algunas otras piezas, quizás un estampado ya lo tenemos repetido o queremos actualizarnos con otras piezas y las piezas estas ya como que perdieron interés en nosotros, pero alguien más le va a dar un uso. Vean, este vestido siempre yo creí que iba a llegar un momento en que no iba a saber qué ponerme y este vestido me iba a sacar de apuros, pero tengo otros vestidos negros con la misma mentalidad, entonces mejor se va. Este otro vestidito, igual saben que soy fanática de las rayas, pero al final las rayas ya se hicieron clásicas en mi closet y entonces estoy sacando los que ya tienen algún tiempecito y son piezas que yo no... O sea, uno les guarda cariño, pero yo invité a mi hermana que viniera aquí al closet y mi hermana me decía, ¿todavía tienes eso? No, sácalo. Vean, este es un set de dos piezas, súper bonito, pero igual no lo he utilizado. Esta es una blusita vintage que la tengo guardada porque sé que las piezas vintage son valiosas, muy valiosas, pero no la he utilizado. Esta otra con este estampadito. Entonces, si se pueden dar cuenta, son piezas que o ya las tengo repetidas, como por ejemplo, el polka dots, soy amante de las cosas de polka dots, pero al final, si ya tengo algo repetido, mejor saco. Yo realmente prefiero pagar una maleta extra y mandar las cosas con mis papás porque aquí en Estados Unidos el envío es súper caro por las piezas. Termina costando más el envío que en realidad lo que cuesta la pieza. Entonces, aprovecho. Cuando mis papás van de dos a tres veces a mi país, Guatemala, aprovechamos y sacamos ropa de niños, ropa... O sea, hacemos depuración en todos los clósetes. Algunas piezas les guardamos cariño, no tienen alguna memoria para nosotros, pero ya no las estamos utilizando y es mejor darlas. Vean, este vestido lo utilicé en la última etapa de mi embarazo y nunca, siempre que hago depuración del clóset, me lo esquipeo, me lo salto, no lo quiero sacar, pero en esta ocasión ya no lo voy a pensar más y mejor solo lo saco. Este otro es un vestido miri, igual de embarazada. Creí que lo iba a seguir utilizando después de dar a luz, pero ahora que me lo puse, me di cuenta de que el elástico que tiene aquí me hace aquí como una bolsa y me hace lucir que estoy embarazada y pues es bonito que le digan a uno qué bonita pancita cuando uno está embarazado, pero cuando uno ya no está embarazado y que le digan que está embarazado, eso sí es ofensivo. Estas blusitas son blusitas que yo compré cuando recién después tuve a Rebeca y cuando empecé a hacer mi canal, entonces tienen memorias para mí, son prendas que ustedes las vieron en mis primeros videos y para mí significan mucho, pero mejor las doy. Y déjenme contarles que yo tengo un problema, a todo le encuentro potencial, inclusive a esas piezas que las personas creen de que son feas o ya pasaron de moda, yo creo que sabiéndole poner los accesorios y las prendas correctas se va a ver totalmente moderno y se va a ver bonito. Prendas que nosotros creemos que les vamos a dar uso, es mejor ponerlas al alcance, en un lugar ya con la combinación hecha para que así nosotros podamos darle el uso. Si en un mes no le damos el uso, mejor se van. En Instagram les voy a poner los outfits y ustedes en mis historias van a decidir si se quedan o si se van estas piezas ya viéndolas combinadas. ¿Qué les parece? Hacer depuración es necesario, nos ayuda a entender nuestros gustos y nuestro estilo y también manteniéndolo organizado nos ayuda a ser más creativas con lo que tenemos en el closet. No se olviden, chicas, descargar la aplicación de Poshmark es súper práctica de utilizar y no se olviden que acá abajo en la caja de informaciones voy a dejar el link y también el link a mi closet para que vayan a ver las cosas que estoy vendiendo, súper económica. Espero que este video les sea útil, les inspire para poder ir a hacer depuración en el closet, limpieza del closet y organizarlo y recuerden que tal vez las cosas que para nosotros tal vez ya no son parte de nuestro estilo alguien más le puede dar un uso. Ahora sí, las paso a dejar, les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video, chicas. Bye, Dios las bendiga.